Hola, soy Gena Quesada y hoy voy a presentar el seminario sobre tratificación y tratamiento del cáncer de ovario. A nivel mundial, el cáncer de ovario es el octavo tumor maligno más frecuente en la población femenina. Se reportan unas tasas de incidencia de 6,6 y de mortalidad de 3,9 por casi mil mujeres en el año 2018. En Chile, la tasa de incidencia ajustada es de 6,4 por casi mil mujeres y como vemos en la gráfica a la derecha, ha habido una discreta reducción de 4,7 a 3,9 por cada 6 mil mujeres en la tasa de mortalidad ajustada durante el periodo del 2000 al 2016. Esta enfermedad corresponde al 23% de todos los cánceres ginecológicos, pero sin embargo es responsable del 47% de la mortalidad en la mujer. El mayor porcentaje se presenta entre los 60 a los 64 años. El riesgo de por vida de desarrollar esta enfermedad es de aproximadamente 1,3 a 1,6% para la población general. El diagnóstico generalmente se produce en etapas tardías, 75% va a debutar en una etapa 3 o 4 y a pesar de los estudios y de los avances en cuanto a la cirugía y tratamiento, no está disponible un screening que pueda reducir la mortalidad. Como vemos en la imagen de la derecha, la sobrevida global de esta entidad es pobre, alrededor de un 45%. En cuanto al tamizaje general, tenemos que el ensayo colaborativo derivado del cáncer de ovario realizado en el Reino Unido, UCTOX, publicado en el 2016, randomizó a mujeres posmenopáusicas a distintas estrategias. Una de estas es el screening multimodal anual utilizando curvas de biomarcadores como el CA-125. Un segundo grupo utilizando un screening de ecografía ginecológica transvaginal y un tercer grupo que no era sometido a ningún screening para de este modo evaluar la reducción de la mortalidad en esta enfermedad. En el 2021 se publicó el resultado del seguimiento a largo plazo de estas pacientes y arrojó, como vemos en la gráfica, que a pesar de que se logró una mayor detección en pacientes seguidas con curva de CA-125 con una reducción discreta en la incidencia de las etapas 3 y 4, no se logró reducir la mortalidad por esta enfermedad. Por tanto, se concluyó que el tamizaje en la población general no es costo efectivo y no se recomienda de rutina. Distinto es en las pacientes en las que tienen factores de riesgo, como aquellas que son portadoras de mutación BRCA1-2 o el síndrome de Lynch. Debemos sospechar que puede haber esta alteración genética en aquellas pacientes con cáncer de bario epitelial que debuta antes de los 70 años y que debe ofrecerse el estudio genético. En cuanto a las estrategias de reducción de riesgo, tenemos la salpingectomía bilateral completa oportunista, que es aquella que se realiza en el contexto de una cirugía ginecológica de causa benigna. Recordemos que el 80% de los carcinomas cerosos de ovario o peritoneo de alto grado se originan en el extremo distal de la fibria. Entonces, con una salpingectomía bilateral completa podemos reducir en un 50% el riesgo de que aparezca el cáncer ovario. La salpingoforectomía de reducción de riesgo en pacientes con mutaciones BRCA2 y BRCA1 va a reducir en un 95% el riesgo de aparición de la enfermedad y se recomienda que se haga entre los 35 y los 45 años, en dependencia si la mutación es tipo 1 o tipo 2 en estas mujeres. También se puede hacer histerectomía asociada a aquellas mujeres que tienen un síndrome de Lynch debido a que tienen un riesgo más elevado de cáncer endometrial y algunos estudios recientes también sugieren ofrecerlo en aquellas portadoras de mutación BRCA, ya que pueden tener un pequeño aumento del riesgo del carcinoma endometrial ceroso. Desde el punto de vista clínico patológico, el cáncer de ovario se divide en tres grupos, los carcinomas epiteliales, los tumores germinales y los carcinomas estromales. El carcinoma epitelial de ovario comprende las neoplasias originadas en el ovario, las trompas de falopio y el peritoneo. Esta presentación predomina en frecuencia y en agresividad, de modo que alrededor del 75% de los casos se van a diagnosticar como una enfermedad avanzada. Los tumores epiteliales de ovario constituyen entre el 80 al 90% de todos de los tumores malignos de ovario. De ellos, el 75% son de tipo ceroso, el 20% mucinosos y el 2% endometrioides, siendo en tan menor medida aquellos de células claras, tumor de Brenner, los indiferenciados, así como los tumores mixtos. Esta enfermedad tiene generalmente una presentación subaguda. El 70% de las pacientes tienen síntomas de tres meses de evolución y el 35% de seis meses de evolución. Los más frecuentes son los dolores abdominopélvicos, la presión o la distinción abdominal, los síntomas gastrointestinales urinarios, como la urgencia miccional o el aumento de la frecuencia miccional. Diferentes estudios han demostrado que los síntomas están presentes en las diferentes etapas de la enfermedad, incluso en etapa precoz, siendo solo un 7 a un 23% las pacientes que son asintomáticas previos al diagnóstico. El tipo y severidad del síntoma no se correlaciona de forma adecuada con la etapa de la enfermedad y también pueden estar presentes en tumores pélvicos benignos, por lo que sus manifestaciones son ambiguas, con bajo poder predictivo por sí solas. En la tabla más pequeña de abajo se señala la sensibilidad y la especificidad del cuadro clínico en etapas precoces y tardía. Deben llamar siempre la atención, para iniciar una sospecha, la persistencia y la recurrencia de síntomas por 20 a 30 días al mes. Las pacientes que presentan cáncer de ovario tienen generalmente síntomas diarios, de corto tiempo de evolución y múltiples síntomas asociados. Al examen físico el hallazgo es una lesión de consistencia sólida, bilateral, fija o poco móvil con presencia de acitis o palpación del fondo de saco nodular y esto debe ser particularmente llamativo a las pacientes posmenopáusicas porque son los signos más sugerentes de malignidad. Ante la sospecha se complementaría el estudio con imágenes y marcadores tumorales. El primer método de propagación del cáncer epitelial de ovario es mediante la exhalación de células tumorales de la superficie ovárica. Estas células siguen la circulación del líquido peritoneal a lo largo de las superficies del peritoneo pélvico y mesentérico, por los espacios paracólicos hacia el epiplón y a la superficie inferior del diafragma, así como a la superficie peritoneal del intestino y la vejiga. El drenaje linfático del ovario sigue dos vías. La primera implica la diseminación lateral a través del ligamento ancho hasta los ganglios linfáticos pélvicos y la segunda vía es eferente y sigue a la vena ovárica hasta los ganglios paracabales y parahórticos. La diseminación metastásica hasta estos ganglios ocurre incluso en la enfermedad en estadio temprano, con vías separadas de diseminación a distintos grupos ganglionares. Inclusive, en la enfermedad en etapa temprana que es la que está confinada al ovario, se informan metástasis en los ganglios linfáticos hasta un 15% de los casos, incluida la afectación de los ganglios linfáticos contralaterales. La incidencia de metástasis hacia los ganglios aumenta del 20% en los cánceres de ovario indiferenciados al 65% en los tumores mal diferenciados y es mayor en las neoplasias cerosas del ovario que en los cánceres mucinosos o endometrioides. Al diagnóstico de la enfermedad, aproximadamente un 59% de las pacientes tendrán enfermedad a distancia, un 20% tendrán compromiso a los linfonodos regionales y solo un 15% estará localizado. La etapificación del cáncer de ovario es quirúrgica, ya que las pacientes que son etapificadas clínicamente o con imágenes generalmente suben de categoría con el resultado estológico posoperatorio. Las imágenes previas solo van a constituir una aproximación para evaluar la presencia de la enfermedad abdominopélvica, pero no reemplazan en ningún momento la estadificación quirúrgica o la laparotomía. Dentro de las modalidades que podemos utilizar de imagen, tenemos la ecografía ginecológica transvaginal, que nos permite una aproximación inicial y una sospecha, así como un índice de riesgo de malignidad estimar por distintos modelos como el ORATS o, por ejemplo, el ATNEX. Para estudiar diseminación, tenemos la radiografía de tórax para evaluar la presencia de nodos pulmonares, así como derrame pleural, la TAC de abdomen y pelvis y la resonancia magnética de pelvis para evaluar la extensión de la enfermedad intraabdominal. El PET-CT, la endoscopía digestiva alta y la colonoscopía se pueden hacer en casos específicos de enfermedad a distancia, como por ejemplo en caso de síntomas digestivos o la mamografía en pacientes con enfermedad hereditaria por asociación con el cáncer de mama. En el caso de los marcadores tumorales, como el CA-125 y el antígeno carcino embrionario, estos no son parte de la estadificación, pero recordemos que aproximadamente un 50% de las pacientes tendrán elevación del CA-125 y 80% tendrán elevación en estadios avanzados y esto es de utilidad si es que están elevados inicialmente, por ejemplo, para evaluar la respuesta a quimioterapia en el seguimiento de estas, pero no contribuye a la estadificación. Los hallazgos quirúrgicos determinan el diagnóstico histológico preciso y el estadio y por tanto el pronóstico de la paciente. Como vemos en la imagen, en la etapa 1A el tumor está limitado a un ovario, su cápsula está intacta y hay tumor en la superficie externa, pero no hay células malignas en la cítica o en el lavado peritoneal. En la etapa 1B el tumor está limitado a ambos ovarios respetando la cápsula o también puede estar localizado en ambas trompas uterinas, sin tumor en la superficie ovárica o de la trompa uterina y tampoco hay células malignas en la cítica o en el lavado peritoneal. La etapa 1C puede estar localizado el tumor a uno o ambos ovarios o en las trompas uterinas y en la etapa 1C1 es cuando hay una rotula de la cápsula intraoperatoria y este detalle es importante porque significa una menor sobrevida del libre de enfermedad en comparación con aquellos que tienen una cápsula intacta con un hazard radio de 2,41. La 1C2 es cuando la cápsula está rota antes de la cirugía o hay presencia de tumor de la superficie ovárica o en la tromboterina y la etapa 1C3 cuando hay células malignas en la cítica o en el lavado peritoneal. En el estadio 2 el tumor puede comprometer uno o ambos ovarios así como las trompas uterinas pero se extiende la pelvis bajo el borde de la pelvis ósea o cuando hay carcinoma peritoneal primario. En la etapa 2A la extensión o los implantes comprometen el útero, las trompas de falopia o los ovarios. En la etapa 2B es cuando la extensión compromete otros tejidos pélvicos. En la etapa 2C es cuando cualquiera de las dos situaciones anteriores se acompañan de células malignas en el líquido acítico o en el lavado peritoneal. Cuando encontramos implantes peritoneales fuera de la pelvis o hacia los ganglios inguinales o retroperitoneales estamos entonces en un estadio 3. Este se subdivide en estadio 3A1 cuando hay metástasis retroperitoneal hacia los linfonodos de forma microscópica que se encuentra por citología o histología. La etapa 3A1-1 es cuando hay metástasis peritoneal macroscópica más allá de la pelvis pero que es menor a 10 milímetros en su mayor dimensión. Si esta es mayor a 10 milímetros entonces estamos en la etapa 3A1-2. La 3A2 es cuando tenemos un compromiso extrapélvico microscópico como silifonodos retroperitoneales positivos. La etapa 3B es cuando hay una metástasis peritoneal macroscópica más allá de la pelvis que es de 2 centímetros o menos en su mayor dimensión que se puede acompañar o no de metástasis retroperitoneales. La etapa 3C es cuando hay metástasis peritoneal macroscópica fuera de la pelvis que es más de 2 centímetros de su mayor eje de dimensión o cuando hay metástasis a los ángulos linfáticos regionales incluyendo extensión a la cápsula hepática esplénica pero sin incluir compromiso de su parénchima. La etapa 4 el tumor se extiende con metástasis fuera del abdomen excluyendo las metástasis peritoneales. Es una etapa 4A cuando hay derrame pleural donde se demuestra células neoplásicas con un estudio citológico. En la etapa 4B cuando hay metástasis a órganos extrapélvicos incluyendo los linfonodos inguinales o fuera de la cavidad abdominal así como las metástasis que comprometen el parénchima hepático. ¿Cómo es el tratamiento entonces del cáncer de ovario epitelial? En primer lugar el tratamiento quirúrgico es por la parotomía con incisión media infrahumilical preferiblemente. Esto se considera el gol estándar ya que ofrece una mejor exposición a toda la cavidad abdominal y es importante que debe ser realizada por un cirujano gineconcólogo ya que esto garantiza una mejor etapificación sobre todo en la etapa 1 y aumenta la probabilidad de citoreducción óptima incrementando la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión en al menos unos 6 a 9 meses. En cuanto a la cirugía laparoscópica esta no se recomienda de rutina por una mayor probabilidad de ruptura capsular así como más dificultad para la inspección completa de la cavidad abdominopélvica y la posibilidad de metástasis a través de los puertos de entrada aunque esto en teoría no debería afectar el pronóstico si es que la paciente recibe quimioterapia. Independientemente del abordaje una rotura de la neoplasia se asocia con un peor pronóstico por lo que el abordaje que elegamos debe ser suficiente para permitir la excesión intacta del tumor primario. Entonces si estamos frente a una etapa precoz de la enfermedad en los estadios 1A hacia estadios 2A la cirugía indicada es una cirugía de tapificación cuyos principios vamos a ver en la siguiente diapositiva y si es que la paciente cumple con factores de alto riesgo de recurrencia entonces debe asociarse una quimioterapia ayudante. En los estadios avanzados que van desde el estadio 2B hasta la etapa 4 el tratamiento es una cirugía con objetivo de citoreducción que también vamos a ver en diapositivas posteriores y esto debe ir acompañado de quimioterapia que puede ser ofrecida de forma neoadyuvante o adyuvante. En el tratamiento del cáncer epitelial en estadio precoz de 1A a 2A la laparotomía exploratoria es una parte importante del tratamiento temprano. Si la sospecha preoperatoria es de malignidad se debe realizar una laparotomía que cumpla las siguientes características. Una citología de líquido peritoneal o acítico o la de la varo peritoneal para diagnóstico ya que esto tiene implicancia pronóstica y es un indicador de metástasis peritoneal o mental. En segundo lugar evaluación cuidadosa de todas las superficies peritoneales tomando biopsia o resección de cualquier lesión, masa o adherencia sospechosa. Así como biopsias peritoneales aleatorias de superficies que son normales incluso de la superficie inferior de la mediafragma derecho, el reflejo de la vejiga, el fondo del saco de Douglas, recesos paracólicos derecho e izquierdo y ambas paredes laterales pélvicas. Esto bajo el resultado del estudio ACTION el cual señala que tiene un impacto positivo en una sobrevida global a los 5 años. Entonces la histerectomía debe ser abdominal total con serpingoferectomía bilateral. El tumor primario si se limita al ovario debe examinarse para buscar una rotura capsular. Los ovarios deben examinarse también en búsqueda de quistes endometriósicos coexistentes, adenofibromas u otras afecciones veninas que podrían servir tenido el desarrollo tumoral. En el 10% de las pacientes hay un cáncer sincrónico de endometrio, por lo tanto se recomienda la histerectomía. La linfadenectomía selectiva pélvica y paraórtica al menos y sin lateral si es que la malignidad es unilateral. En un tercio de las pacientes aproximadamente suben de categoría y se logra una mejor termificación y una mayor sobrevida global y sobrevida libre de progresión a los 5 años. Excepto en los tumores mucinosos que aparentemente están confinados al ovario con un compromiso menor a 1%, por lo tanto sin diferencias en la sobrevida. La aumentectomía infracólica siempre debe ser realizada incluso si es que no se lograra una retorreducción óptima porque esto contribuye a disminuir la citis. La apendicectomía se realiza en caso de sospecha de compromiso y en aquellos tumores mucinosos ya que el 1,4% van a tener afectación del apéndisis que puede ser aparentemente normal e incluso podría ser el origen primario del tumor. Las pacientes en etapa precoz van a tener una sobrevida general de 80 a 95% a los 10 años con una residiva que puede estar entre 10 a un 50%. El pronóstico va a depender de la etapa clínica y también del tipo histológico del tumor. Aquellas pacientes que tienen un alto riesgo de recurrencia son las que tienen una etapa de enfermedad 1C o 2 con una histología G3 o con una histología de células claras. Estas van a tener una sobrevida libre de progresión mucho menor a los 5 años que va a ser de un 40 a un 80%. Por tanto, estas pacientes se benefician de una quimioterapia ayudante. En los casos especiales en los que se requiera o se solicita por la paciente la preservación de la fertilidad, debemos cumplir los siguientes criterios para poder ofrecer esta opción. Son pacientes mujeres jóvenes en estadio temprano y con bajo riesgo de recurrencia, o sea, en estadio 1A y 1C1 y con grado 1-2 de histología y está contraindicada en todas las enfermedades estadios 2 y 3. En la etapa avanzada de la enfermedad que comprende los estadios entre 2B a 4B, la sobrevida descrita a los 5 años de un 15 a un 30%, en el cual el 70% de los pacientes van a residivar hacia los 3 años. La cirugía que se debe realizar en esta etapa es la laparotomía exploradora con objetivo de citorreducción. La citorreducción primaria es aquella reducción microscópica de la enfermedad previo a la quimioterapia de primera línea y esta se puede hacer como operación inicial o en un segundo intento por un cirujano tras un procedimiento subóptimo previo. De intervalo, cuando se realiza posterior a la quimioterapia ayudante de primera línea. Y secundaria, cuando se realiza la cirugía con intención de extirpar toda la enfermedad macroscópica posterior a haber completado un tratamiento inicial y que la paciente haya estado sin evidencia de enfermedad por al menos 6 meses. Además, esta enfermedad debe ser platino sensible, estar libre de acitis o carcinomatosis con un performance status adecuados. En pacientes cuya condición médica lo permite, se debe optar por la citorreducción primaria con histerectomía total, más anexectomía bilateral, más omentectomía y un intento máximo de citorreducción. La enfermedad residual posterior a la citorreducción quirúrgica es el factor pronóstico más importante del cáncer de bario epitelial en estadio avanzado. Esta se clasifica en citorreducción completa cuando la resección quirúrgica de la enfermedad se ha producido de forma microscópica totalmente. La citorreducción óptima cuando hay un residuo tumoral macroscópico mínimo que es de menor o igual a un centímetro de diámetro mayor del tumor. Y la citorreducción subóptima cuando la enfermedad residual queda un implante que es mayor a un centímetro del diámetro del tumor al final de la cirugía. Los beneficios de esta intervención es que permite una mejor respuesta a la quimioterapia, un mayor alivio sintomático y mejor calidad de vida y fortalece la capacidad inmune del huésped. Se han intentado distintos métodos para predecir el éxito de la citorreducción. La medición de CA-125 permite una modesta capacidad predictiva con valores sobre 500. Se dice que tiene una sensibilidad de un 69% y una especificidad de un 63% para predecir una mala respuesta. La imaginología no tiene capacidad predictiva y los criterios de Fagotis permiten predecir qué pacientes van a obtener una citorreducción subóptima y son aplicables en el preoperatorio mediante la paroscopía con un puntaje igual o mayor a 8 y tienen una sensibilidad descrita de un 30% con una especificidad de 100%. En estas pacientes se puede plantear una citorreducción de intervalo. Más abajo aparecen los criterios de Fagotis. Cada uno tiene una notificación de dos puntos. En el tratamiento del cáncer avanzado, la linfadenectomía pélvica y aórtica tiene una evidencia controversial, ya que algunos muestran que no tienen efecto sobre la sobrevida global, pero sí podría mejorar la sobrevida libre de progresión. Por lo tanto, se tiene que analizar caso a caso. La quimioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer de bario epitelial. Se indica en todas las pacientes que tienen una etapa precoz, como vemos en el recuadro en gris, que tienen un alto riesgo de recurrencia y también en aquellas que están en etapa avanzada de estadio 2 hacia adelante. Existen varias modalidades, la terapia neoadjuvante y adjuvante. La neoadjuvante es cuando se aplica primero quimioterapia seguida de una cirugía. El objetivo de ésta es reducir la morbid mortalidad perioperatoria e incrementar la citorreducción óptima, pero es importante saber que no aumenta la sobrevida. Las candidatas para este tipo de terapia en primera instancia son aquellas que tienen un riesgo de complicación operatoria elevado, entre un 60 y un 70 por ciento, y generalmente comprende a pacientes de 75 años o más que tienen una escala ASA con una puntuación de 3 a 4 o una albúmina menor a 3 miligramos por decilitro. La modalidad administrada neoadjuvante puede ser tanto primero seis ciclos seguidos de una cirugía o interrumpidos, o sea, tres ciclos de terapia, luego una cirugía de intervalo y por último nuevamente tres ciclos de terapia adjuvante. Posterior a la misma, hay que hacer una evaluación clínica y por TAC-TAC para evaluar la respuesta tumoral al tratamiento. En cuanto a la terapia adjuvante, el esquema principal es el carboplatino más el paclitaxel, aplicado en un total de seis ciclos. El carboplatino es un átomo que interfiere por daño de ADN y estabiliza las puentes de las bases nitrogenadas, dañando así el ADN celular e impidiendo su replicación. No es inferior al cisplatino y tiene menos efectos adversos, como por ejemplo, menor miedosupresión, nefrotoxicidad, autotoxicidad, neurotoxicidad o mucocitis. El paclitaxel es un taxano que no permite la replicación celular y también tiene efectos adversos similares a los anteriores. Entre ellos, la hipersensibilidad y la neuropatía periférica son la causa más frecuente de suspensión. Para la administración, se prefiere la vía endovenosa sobre la intraperitoneal. La vía intraperitoneal tiene mayor toxicidad en el primer año, aunque tiene mayor sobrevida global en los pacientes que tienen una situar reducción óptima, ya que permite una mayor concentración de los residuos tumorales, o sea, una mayor concentración del medicamento de quimioterapéutico en los residuos tumorales. No se utiliza una tercera droga porque solo aumenta el riesgo de efectos adversos y tampoco más de seis ciclos porque no mejora los resultados y aumenta el riesgo de torsicidad. Otras terapias adyugantes que se utilizan en el cáncer de oro epitelial es el bebasizumab, que es un anticuerpo monoclonal que evita la angiogénesis tumoral. Ha demostrado beneficios en el uso concomitante con la quimioterapia de primera línea y de mantención. Es importante saber que si no se mantiene, su beneficio se pierde. Las candidatas a ocuparlo son las pacientes en etapas 3 y 4 y aquellas en etapas precoces que pudieran tener un discreto aumento de la sobrevida libre de progresión. Como desventaja están sus defectos adversos, así como su alto costo y escaso acceso. Otra de las alternativas son los inhibidores de la poliadp ribosa polimerasa, que es la encargada de reparar la hebra de ADN mediante la reconstrucción de una hebra homóloga. Esta actúa solamente en las células tumorales. Tiene efecto beneficioso asociado a la quimioterapia y especialmente en las pacientes con mutaciones BRCA, donde ha mostrado un aumento de sobrevida libre de enfermedad que alcanza hasta tres años, lo cual es dos veces más que las pacientes que no lo reciben. En cuanto a esto, no hay estudio a largo plazo para evaluar su sobrevida global y también se ha descrito que se mantiene su beneficio como terapia de mantención o quimioterapia. A la derecha vemos una tabla con un resumen de los principales estudios disponibles en cuanto a las quimioterapias y los aportes que hace cada uno. En cuanto al pronóstico y al seguimiento del cáncer de ovario epitelial, recordemos que al diagnóstico el 75% de las pacientes se encontrarán en estadio 3, por lo cual es muy letal. La sobrevida global a cinco años es una media de 45% y va a estar marcada por factores pronósticos en etapas precoces y avanzadas. En la etapa precoce es importante el estadio clínico, la ocurrencia o no de rotura de la cápsula de tumor durante la cirugía, así como el grado de diferenciación, el tipo estológico y la citología peritorial. En las etapas avanzadas es importante la enfermedad residual tras la cirugía de citoreducción, que es lo único que impacta en la sobrevida libre de progresión. En cuanto al seguimiento, este se realiza con una periodicidad cada tres meses en el primer al segundo año, cada cuatro o seis meses a partir del segundo al quinto año y anualmente luego del quinto año. Y se incluye la historia, el examen clínico, papá Nicolau, si es que tiene útero o aquellas que tienen terapia que conserva útero y solamente se solicitan imágenes en caso de síntomas o signos sospechosos de diseminación de la enfermedad. El CEA-125 también puede ayudar a decidir el estudio de imagen o un seguimiento más seguido en dependencia de cómo se comporten sus valores. Una breve palabra sobre el cáncer de ovario noepitelial. Los tumores de células germinales son poco frecuentes, corresponden al 5% a las neoplasias malignas del ovario y recordemos que están representados fundamentalmente por el disgerminoma y el tenatoma inmaduro. Los marcadores tumorales para esta enfermedad se consideran de relevancia la cirugena saláctica, la fapotoproteína y la beta-gonadotropina coriónica. El manejo quirúrgico es de preferencia conservador ya que aparece en mujeres o niñas y adolescentes, por tanto es importante preservar su fertilidad. La linfadenectomía no está indicada en todos los casos, no de rutina, porque no se ha visto que mejore la sobrevida. La quimioterapia ayudante a utilizar se ha descrito la bleomicina con el etropósido y los platinos en 3 a 4 ciclos cada 21 días y la respuesta a la misma en etapa precoz es muy buena de un 95 a un 100%, en la etapa avanzada es menor pero aún así buena un 75 a un 80% y el disgerminoma se caracteriza por ser muy sensible a la quimioterapia. Los tumores del cordón sexual son aún menos frecuentes que los anteriores y están representados fundamentalmente por el tumor de las células de la granulosa que representa el 90% de los casos de este tipo de histología. Recordemos que el manejo es quirúrgico y no se recomienda tampoco la linfadenectomía de rutina. La quimioterapia en etapa 1a no es necesaria puesto que con cirugía se describe una sobrevida de un 90% o más. En la etapa 1b tampoco se indica la quimioterapia ya que no hay estudios randomizados controlados que respalden su uso. En la etapa 3 y 4 la quimioterapia podría mejorar la sobrevida libre de progresión pero no la sobrevida global. A modo de conclusión y mensajes importantes de esta presentación, el cáncer de bario epitelial se diagnostica de forma tardía y tiene una alta mortalidad, por tanto requiere una alta sospecha diagnóstica para que podamos mejorar sus resultados. El diagnóstico y el tratamiento en estadio precoz si se aplica oportunamente tiene una sobrevida hasta un 90%. La etapa 3 es quirúrgica en estadio precoz y de preferencia por un oncólogo y no ginecólogo y la cirugía de sitio reducción en estadios avanzados más la quimioterapia son los tratamientos de elección. Esta es la bibliografía ocupada, muchas gracias por su atención.